Un peligro latente es el que se vive en la intersección de la avenida Pesqueda y Camino Real en la urbanización La Rinconada. Hace más de dos semanas un poste de telefonía se encuentra a punto de ceder y hasta el momento ningún representante de la empresa de telefonía ha hecho lo posible para solucionar este problema. Los vecinos exigen la pronta intervención de los encargados de la empresa, pues temen que pueda ocurrir alguna desgracia. Un peligro latente es lo que se vive aquí entre la intersección de la calle Real y la avenida Pesqueda-La Rinconada, pues un poste está a punto de caerse. Las autoridades aún no se han pronunciado, los vecinos tienen miedo que pueda suceder algún accidente, como también los transportistas que tienen que pasar de un carril a otro para evitar ese problema. Efectivamente señor, se puede caer, mire lo que puede suceder aquí. Me dirigí a Hidrandina, pensé que era un poste de luz y me informan de Telefónica. 15 días aproximadamente y nadie se aproxima aquí, solamente ha puesto eso de peligro, pero mire, cómo está. ¿Peligro latente? ¿Cuál sería el llamado en todo caso? Efectivamente, que las autoridades o las autoridades competentes que vean este caso, ¿no? Bueno, mal, porque ya va dos semanas más o menos y las autoridades no hacen nada al respecto. Corre el peligro de los niños, mismos nosotros, porque cada rato en la esquina paramos tomando una combi, ¿no? Ese poste se ha venido cayendo desde hace tiempo, pero nadie le dio importancia. Ahorita está apoyado en el cable y hace más de un mes y ahí no más sigue. O sea, hay un riesgo grande para personas, vehículos y todo. Y ahí está, nadie pasa policías por acá, serenazgo y nadie se da por enterado. Ese problema está como dos semanas, amigo, y no hay solución. El problema es el poste, corre bastante riesgo que se vaya a caer y haya cualquier incidente. Ustedes tienen que cruzarse al otro carril para que puedan pasar. Claro, a veces los trailers salen ahí, imagínense.